Hola. Vamos a ver si nos salen unas crepas. Un huevo. Aquí tengo una cucharada de azúcar. Ya un poquitito de vainilla. Vamos a echar una cisquita de sal. Una mínima cosa. Aquí tengo 200 de leche. Vamos a echar la mitad. Aquí tengo media taza de harina. Más o menos son 110 gramos. Aquí le vamos a echar una pizquita de royal. Lo que es una pizquita, tiene como cuchillo y le voy a poner ese tantito. Ya tengo el sartén calentando. Vamos a ver si. Bien. Entonces aquí le vamos a poner dos cucharadas de aceite. Más o menos 30 mililitros. Y echamos la demás leche. Más o menos que puse aquí una guadita. Voy a traer una cucharada. Bueno, aquí me encontré esta de tres cuartos de taza. Con esta la que vamos a utilizar. Ya está. Solo la vamos a pasar para allá. Una desmantequilla. Y la próxima de estas. Descendemos. Así. Ya tenemos que empezar a dorar por las orillas. Tenemos que ir a la masa con el peón. Trabajo. 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 Pero también. Trabajo. 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 ¡Gracias! Están muy grandes, como de 28 centímetros. Ahí está. Vamos a hacer una hilera. Vamos a hacer una hilera de aceite. Seguimos con el Gillilón. Vamos a empezar con la cobertura. Simples menos una tristeza. Tomando el Pinotón. Vamos a preparar la cobertura. Vamos a cortar el pinotón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.